¡Suscríbete al canal! Y te lo juro que no puedo saber, y te lo juro todo estaba oscuro Aquellos años se pasaron tan rápido, a dos gramos por segundo La vida se nos va tan rápido, al tiempo de sentir el perdido A veces duele más que un latido Vivimos bajo un medio hermético Sabes, si quieres que te adore como un santo Contágiame la risa y júrame el espanto No quiero recordarlo otra vez Tarde, quizás para empezar ya sea tarde Quizás desde el principio fuera tarde Y solo lo supimos después La vida se nos va tan rápido No hay tiempo de sentir el perdido A veces duele más que un latido Vivimos bajo un medio hermético Yo te escribí la frase Más triste de mi vida Nunca la recuerdas Si es más triste Todavía No hay tiempo de sentir el perdido No dejo de buscarte No duermo sin pastillas Disparo mis verdades con pistolas de mentira La vida se nos va tan rápido No hay tiempo de sentir el perdido A veces duele más que un latido Vivimos bajo un medio hermético Vivimos bajo un medio hermético Un despedida Rging ¡Suscríbete!